Hola como están Mi nombre es Frank Arbeiz Zanabria Hoy vamos a continuar con este octavo capítulo del curso medio de Geniulinus utilizando Debian en el cual veremos el tema correspondiente a la compilación del kernel ¿Vale? Bueno, vamos a empezar Antes que nada tenemos que hacer una pregunta ¿Qué es el kernel? El kernel es aquel software como tal encargado de realizar la comunicación con el hardware de la computadora y la interfaz que se usa a diario la cual puede ser el command line interface o la GUI la graphical user interface entonces como en resumidas palabras pues ahí está bien claro sin el kernel nosotros no podríamos interactuar con nuestro sistema no podríamos leer una unidad de DVD no podríamos escribir dentro de una unidad de DVD no podríamos escribir o sea las tipificaciones que hiciéramos con el teclado no funcionarían la USB no se entendería Bluetooth, etc. Entonces el kernel permite realizar esta interacción el usuario y máquina ¿Vale? bueno en realidad es usuario esto es usuario GUI después de la GUI vienen los programas y los programas se comunican a los archivos que hacen la interpretación del kernel, etc. ¿No? Cosa que vimos en el curso básico de Genio Linux el cual lo recomiendo si están empezando hasta ahora a ver este les recomiendo que vean el anterior el anterior curso para que entre con más fuerza a este curso medio ¿Vale? Bueno el kernel se puede descargar de la URL que encontramos ahí www.kernel.org pero también se deben de tener en cuenta que se tienen o se deben de tener algunas herramientas como las GCC los compiladores de C y el comando make para que la compilación del kernel funcione adecuadamente depende de lo que se haya de instalar así mismo se establecen las herramientas o las dependencias como tal bueno normalmente cuando nosotros instalamos una distribución lo más básico sin las utilidades del sistema en este momento debian si le instalamos la utilidad del sistema tenemos por seguro que el GCC y el make nos van a instalar por ende requerido o es necesario que se instale vale lo que vamos a ver solamente nos afecta a Debian no el siguiente modo de compilación del kernel aunque cada distribución tiene sus herramientas para poderlo copilar la manera que lo vamos a ver a continuación es una manera estándar o genérica en el cual va a funcionar o va a ser similar por no decirlo igual va a ser similar en todas las demás distribuciones basadas en Red Hat basadas en Centen en Debian basadas en Suse ok bueno una aclaración si no si hacen esta esta compilación en un computador o un servidor de producción no nos hacemos responsables por aquellas malas tareas que se vayan a hacer o aquellas malas recopilaciones de datos que se hagan para hacer la compilación del kernel no se preocupen si esto llega a fallar si cuando ejecuten el nuevo kernel el sistema no les funciona adecuadamente no se preocupen esto solamente es cargar el antiguo kernel y listo lo que permite esto la compilación del kernel lo que permite es instalar un kernel nuevo sin desinstalar el anterior aunque vamos a ver después como desinstalar un kernel antiguo vale bueno pasamos a la parte ya de producción vamos a ya la parte activa menos chache de más acción primero vamos a buscar vamos a ingresar vamos a ingresar a la página kernel.org para ver cuál es la última distribución a la fecha vemos que el último kernel estable es el kernel 3.16 y acá me dicen las demás versiones que podemos descargar de soporte largo o long term los famosos LTS 3.14.15 el estable que siempre se recomienda descargar el estable no va a entrar en temas de versión porque el punto 16 porque el punto 14 punto 15 lo que le indico le recomiendo el curso anterior de Geniulinus básico y ahí tendrán ese tipo de numeración bueno vamos a realizar la descarga vamos a darle clic derecho en este momento acá vamos a copiar el vínculo ya acá yo estando dentro de mi de mi servidor entre comillas dentro de mi máquina virtual voy a ingresar al director user search y nuevamente es donde se encuentran donde se guardan los kernels lo descargo con el comando dulu get la opción c para que continúe por si llega a pasar algo ahí ahí me está indicando que se demora 5 minutos en realizar la descarga vamos a parar el vídeo mientras tanto para no realizar esta quema de tiempo vale bueno acá ya vamos a tener la descarga del kernel vemos que el kernel efectivamente pesa 77 megas acá ahora que lo descomprimamos pues va a pesar mucho más listo ya lo tenemos descargado ahí vemos la descarga de nuestro último kernel el linux 3.6 vamos a ver con el comando uname r cuál es el último que tenemos nosotros el 3.2 de nuestra distribución listo a continuación vamos a descomprimir el archivo y vamos a ver las grandes diferencias de peso tamaño antes que nada tengo que verificar un tema de espacio que se me olvidó verificarlo ya que en el slash boot debe tener mínimo mínimo en el slash boot debe tener alrededor de unos 100 megas de espacio disponible y en el slash o en la raíz debe tener mínimo mínimo alrededor de unas 5 gigas para poder hacer la compilación vamos a verificar el root file system dice que tenemos 2.6 gigas disponibles en este momento vamos a ver dónde lo podemos mover el home que puede crecer el boot tiene 152 gigas ok el bar es el que tiene más espacio pero el root file system es el que tiene menos espacio disponible ahí es donde yo estoy en este preciso momento parado vamos a ver un segundo vamos a ver el tamaño de mi carpeta descomprimida 634 megas es el tamaño de mi carpeta descomprimida vamos a ver otro lado vamos a acopilar nuestro kernel variable mejor en el bar vamos a hacer un mkdir bar kernel vamos a mover linux 3.16 a bar kernel vemos que pasamos de 77 megas a un tamaño de 634 megas vale acá lo que estoy haciendo es moviendo el kernel porque recuerden que les acabo de decir que requiero mínimo 5 gigas de espacio disponible para hacer la compilación adecuada de mi kernel la compilación del kernel se debe hacer utilizando el usuario root vale vamos a tener eso muy en cuenta listo ya hemos ya la hemos movido vamos a ingresar al bar kernel y ahí lo tenemos listo entonces vamos a ver vamos a ingresar antes que antes de empezar a hacer todo el tema de configur todo ese tema se recomienda conocer adecuadamente todo mi sistema que hardware tiene que bios tiene que chipset tiene que memoria ram tiene los buses de transferencia la capacidad de mi procesador la capacidad de mi discord y todo eso vale es importante saberlo podemos saberlo con el comando lshw conocer algunas de las características de mi sistema por ejemplo por acá debemos ver el tema de la descripción de los de los sockets de las letras psi de la red a que velocidad me dice que la capacidad de transferencia de 1 gigabit por segundo los usb que tiene etc el tipo de almacenamiento que tiene vamos la idea sería ver adecuadamente todo esto vale con calma con tiempo la compilación de un kernel en un servidor no es una hora listo la compilación de un kernel en un servidor se puede estar demorando hasta una semana por todo eso lo que les estoy indicando que es verificar que tiene mi hardware para aprovechar al máximo y moldear adecuadamente el kernel de mi sistema listo bueno después de nosotros haber tenido digamos aparte de eso con este comando de mi decode son los comandos que me permiten obtener información acerca de mi sistema de mi sistema vimos que saber el lspsi lscpu esto vmstat bueno todos los comandos que vimos en el primer módulo en el primer curso de básico de verificar el estado del sistema lo vamos a empezar a poner en práctica en ese preciso momento con la compilación de nuestro kernel vale bueno después de haber visto todo eso haber hecho un checklist de que necesitamos que tecnología está en la capacidad de soportar mi sistema y que lo que va a hacer mi sistema ya podemos empezar a hacer en la compilación del kernel primero vamos a hacer un mr proper el cual es borrar todo lo que pueda tener en la carpeta linux.316 como configuraciones como archivos temporales que se hayan generado por el que oye motivo yo esto es la primera vez que vamos a copilar el kernel no hay necesario de hacer no es necesario de hacerlo yo lo hago más que todo por cuestión de costumbre y ya vale bueno después de haber realizado el mr proper podemos empezar a utilizar el make menu config el cual es una herramienta entre comillas gráfica en realidad se maneja uno por el teclado el espacio más, menos etc para seleccionar las diferentes características que tiene mi hardware porque si no lo hacemos solamente hacemos un make o hacemos un config general es más en instalación de sistemas de pronto que yo no voy a utilizar de pronto mi sistema operativo mi servidor no tiene unidad de CD si me va a instalar un driver se me va a instalar la compatibilidad con la unidad de CD no tiene bluetooth y se me va a instalar el bluetooth entonces tenemos que ir moldeando nuestras necesidades acá vemos se le hace una comprobación de que los archivos se hacen unos archivos temporales mientras tanto bueno acá me está indicando ya el menú como se puede dar cuenta y arriba me encuentran encuentran las ayudas es importante ver el tema de que está dentro del kernel o que hace parte de un módulo que se integra al kernel vale recordemos que linux es en realidad es un kernel monolítico vale que utilice módulos para funcionar integrados a él no lo hace que sea un sistema modular lo que hace que fuera un sistema modular es que yo no tuviese necesidad de actualizar el kernel sino que solamente actualizaría los módulos implicados directamente con el kernel por ejemplo los módulos implicados directamente con la lectura de escritura del disco listo si yo puedo modificar eso por aparte sin ningún tipo de problema sin afectación del kernel sería un sistema modular pero en ese momento como les vengo explicando es un tema monolítico que los módulos integran al kernel vale ya los módulos por aparte los módulos de bifar y todo ese tipo de cosas que son para lectura o entendimiento de ciertos sistemas de archivos o entendimiento de ciertas herramientas es totalmente aparte son por así decirlo son agregados que se le están dando al kernel como tal listo bueno menos chachar y más acción acá vamos a ver primero que todo que va a ser un kernel 64 bits a mi me interesa mucho el tema del network vamos a hacer acá bueno acá estamos el tema de el tema de que de los discos un tico que primero va a entrar el network por ejemplo acá la parte del waymat que se va a instalar como módulo a mi no me interesa en realidad listo porque no me interesa porque en realidad el módulo de winemask no lo voy a utilizar listo entonces con la tecla espacio lo selecciono listo que más que podemos ver esto nfc subsistence support tampoco lo voy a instalar no lo necesito wireless en este momento yo no voy a instalar wireless o sea mi servidor no tiene tarjeta de red inalámbrica solamente es una tarjeta de red convencional de x, y, z acá solamente ingresamos y le quitamos la posibilidad de funcionar con wireless cierto que más tenemos vamos a ver vamos a ver mirar por acá vamos a desactivar el ipv6 en este momento lo estoy buscando acá la tenemos aquí dice que ya está integrado pero no lo va a utilizar entonces lo va a quitar bueno no va a utilizar el tema de soporte para bilans va a ingresar con segundo listo bueno ahí nosotros vamos viendo qué vamos necesitando vamos a ver el parte de los file system vamos a ver necesitamos que me soporte todos los sistemas de archivos de de linux resfile system por si en algún momento yo quiero empezar a utilizar jfs system pues obviamente para soportar los xfs bueno lo importante es poder soportar la gran mayoría de sistemas de archivos estamos dentro de un servidor vamos a ver el de cdroom si es un servidor de archivos es un servidor de custodia no necesitamos tener soporte para cdroom entonces vamos a quitarlo listo bueno etcétera acá nosotros como vemos podemos ir digamos el tema de virtualización no es un servidor de virtualización entonces podemos quitar todos los módulos de virtualización bueno lo que nosotros queramos ir viendo poco a poco acá como se han dado cuenta es ir mirando que necesito que no necesito vale después de que yo he hecho esto he hecho la adaptación del nuevo kernel para compilarlo yo solamente le hago save con las teclas izquierda y derecha me muevo y arriba abajo espacio enter ingreso selecciono no selecciono hago la tecla save me dice como se desea que llame el archivo de configuración le digo que llame .config listo se ha escrito el archivo de configuración ya puede salir listo en este preciso momento ya estamos preparados para hacer la configuración del kernel o hacer el make para que empiece a recopilar la información y después a instalarlo vale ahora hacemos el make este proceso es algo demorado vamos a detenerlo o sea vamos a detener el video durante un tiempo que se demora la compilación depende de su máquina actual se puede estar demorando divinamente una hora dos horas tres horas vale entonces vamos a hacer esto el make y mientras tanto que él hace la comprobación de que paquete necesita y de que herramienta necesita ya después empezará a generar los archivos temporales como los .doc ustedes ven ahí vamos a esperarnos hay unos acá me está indicando que está instando tipo módulo bueno ahí ya estamos viendo un momento vale bueno vamos a colocar un momento en pausa el video mientras tanto que termine la compilación ok acá ya hemos terminado de realizar con el comando make al kernel ahora falta hacer el make módulos install el cual instalará los módulos esta parte es opcional ya que no con el comando make ya lo estaríamos haciendo pero se sigue realizando ya no necesitamos realizar esta tarea necesitamos ya empezar a hacer la instalación de los módulos esta tarea no es tan demorada como la tarea que que es la de los la del kernel ok vamos a esperar otro rato ok después de realizar la instalación de los módulos ya vamos a realizar la instalación como tal con un make install se van a instalar todos los paquetes que se fueron copilando entonces ahí vemos como se inician a ejecutar los diferentes procesos para su posterior instalación esa parte tampoco se demora mucho que se van a instalar Gracias. Vamos a corroborar que efectivamente en nuestro directorio boot se ha instalado el initrams o los o el sistema del sistema de archivos el pseudo sistema de archivos que se encarga de arrancar los drivers y módulos principales para poder iniciar el sistema vemos que efectivamente se me ha creado el archivo de initrams lo mismo que el system map de forma automática y lo mismo que el vm linux del kernel ya como tal y la configuración del kernel que acabo de copilar en este momento solamente nos quedaría faltando realizar una actualización del group por aunque ya normalmente ya se genera la actualización como ustedes se pueden dar cuenta acá si pasa que nosotros realizamos el sistema realizamos el servidor y no tenemos el kernel cargado tenemos que actualizar el group con el comando hubdate group cierto pero antes de esto si nosotros no encontramos este este ese archivo este pseudo pseudo sistema de archivos tenemos que crearlo con el comando make initrams file system e indicarle donde lo vamos a crear listo y con el nombre como tal que debe establecerse de esta manera initrd punto img guión tres punto dieciséis listo la versión de nuestro kernel esto solamente se debe hacer si esto no se realizó vale para que ustedes lo tengan en cuenta lo tengan como sus apuntes porque puede llegar a pasar listo después de haber realizado esto así ejecutamos el comando hubdate group para que el group detecte dentro del boot cuáles son los nuevos kernels que tenemos y los agregue a su menú ahora a continuación que nos queda hacer a nosotros en este momento estamos un name guión r estamos con la versión 3.2 ahora nos queda reiniciar nuestro sistema e iniciar con el nuevo kernel vamos a reiniciarlo vemos acá como se está reiniciando nuestra máquina virtual vamos a ver que cuando arranca el group ya encontramos el antiguo y el nuevo ya solamente seleccionamos el nuevo para arrancar vemos que ahí tenemos el antiguo porque todavía conservamos el antiguo nosotros lo conservamos siempre y cuando el que acabamos de copilar no está funcionando adecuadamente listo vamos a estar pendiente mucho del arranque del sistema vamos a ver que tenemos ya el primer error bueno tenemos un error del 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 virtual bots vamos a volvernos a conectar y vamos a ver los errores del sistema al arrancar recordemos que lo hacemos con el comando de mex vamos a hacer un filtro vamos a buscar todo lo que venga error tenemos un error bueno no es un error en realidad vamos a ver si tenemos algún tipo de warning o advertencia no 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 tenemos ningún tipo de advertencia excelente si damos un name guión r vamos a ver que ya estamos ejecutando el kernel 3.16 allá tenemos trabajando nuestro respectivo kernel nuevo en nuestro servidor con las características que nosotros en realidad necesitamos ok bueno a continuación vamos a proceder con la respectiva desinstalación del kernel antiguo lo primero que vamos a hacer para realizar la desinstalación del kernel es mucho más sencilla pero recomendable dejarla dejar esto el kernel antiguo durante 6 meses es recomendable o un mes por lo menos no borrarlo al momento ya que se puede llegar a presentar problemas más adelante es por prevención ok entonces para realizar la desinstalación del kernel es muy sencillo también se realiza mediante boot mediante root que pena vamos a verificar cuáles son los kernels que tengo en este momento en mi sistema nuevamente vemos el kernel antiguo que es el 3.2 para realizar la desinstalación tenemos el comando dpkg vamos a hacer una yet o vamos a obtener información sobre sobre nuestros paquetes selections y vamos a hacer un filtro todo lo que contenga la parte de linux image vemos que efectivamente vemos que efectivamente tenemos dos linux image en este preciso momento con esto instaladas que es la 3.2 y bueno o la genérica que es la que tenemos acá abajo se recomienda antes de realizar esa instalación por la manera que la estamos haciendo en lo posible utilizar el paquete aptitude install vamos a hacer un search mejor search linux image asterisco veamos si podemos hacer una instalación de nuestro kernel utilizando esta herramienta la aptitude podemos instalar linux image digamos en este momento la versión de debian no tiene la última versión del kernel entonces es mejor dejarla tal cual pero se recomienda tener esta esta herramienta aptitude install linux image la última que esté vale se recomienda siempre hacer esta pero si no está dentro de los repositorios pues hacemos la manual ok bueno vamos a realizar la desinstalación ya la hemos vamos a volver a hacer vamos ya hemos encontrado la que la que necesitamos desinstalar entonces ahora solamente nos queda hacer una aptitude aptitude remove knudson perk al linux image 3.2.0.4 si no guión 4 guión 4 guión amd64 vamos a realizar la desinstalación completa con sus respectivas configuraciones del kernel anterior entonces me dice bueno entonces me dice que algunos paquetes dependen de este kernel de kms bueno es un paquete de del virtual bots principalmente para poder hacer virtualización dice que si acepto la solución digo que si vamos a realizar la desinstalación completa del kernel y ya procederá a realizarse la desinstalación vemos que acá efectivamente se me realiza la desinstalación de mi del virtual bots gets o gets digo después de esto solamente como indica acá al final debemos de recargar el group vamos a ver por acá necesitas recorrer la configuración del bootloader entonces solamente les damos el comando shift date group para que se me reactualice lo que es el group aunque acá ya lo estabas realizando vamos a ver si por acá debe estar si acá se está actualizando una set group pero nunca sabe mejor prevenir que curar y listo ya hemos realizado la desinstalación de mi kernel vamos a ver cual kernel teníamos ojo no puedes instalar un kernel que se esté utilizando vale entonces vamos a darle un reboot vamos a trasladarnos al otro lado vamos a ver cuando arranque mi sistema vamos a ver que efectivamente se ha eliminado el otro kernel ya solamente me queda el kernel actualizado y ya nos podemos conectar nuevamente por ssh listo vamos a ingresar vamos a pasarnos al root recordemos evitar lo máximo utilizar el root vale si podemos ya en un servidor de producción ya son tips de seguridad informática en el cual uno le indica que solamente un usuario puede correr ciertos comandos etc vale es dependiendo del nivel de perfil que estemos manejando bueno eso ya es de cada quien bueno entonces vamos a listar el tema del boot vamos a ver tenemos que efectivamente ya no tenemos el kernel anterior como lo teníamos antes listo y vemos que efectivamente tenemos el kernel 3.16 instalado y por el momento no me ha dado ningún problema vamos a ver tenemos allá exactamente todo tenemos el radioactivo listo o sea en este preciso momento lo tenemos bien mi sistema bueno no es nada más por el día de hoy fue un placer haberlos acompañado recuerden que mi nombre es Fran Arbiza en área flores recuerden seguirnos o me pueden seguir en arroba frank sanabria en twitter a sujik en twitter lo pueden seguir como arroba sujik en facebook encuentran a sujik como también lo mismo sujik listo les invito a que compartan el video compartan los cursos recuerden que esto es la manera que hacemos llegar a más de conocimiento a más gente darle me gusta como les digo compartir comentar los invito a todas estas actividades o a todas estas interacciones con nosotros ya que esta es la manera como nos 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 incitan a seguir realizando estos video tutoriales vale bueno no es nada no es nada más por el día de hoy que pasen un lindo día y fue un placer haber compartido el tiempo con ustedes hasta una próxima ocasión no es nada más